A mí me gusta mucho que quizás otras campañas que han sido como muy masivas de mucha gente y uno hablando en un micrófono, me gusta esto de que tiene que ser de a poquita gente, que la podés mirar a la cara y que te pueden consultar. Tengo la suerte de que muchos me conocieron a través de la tele todos los días cuando yo daba el parte, entonces me da esa cercanía y sí, es una mezcla de poder contar el por qué está bueno que nos elijan cuando vayan a votar y por otro lado, cómo vamos con el COVID. ¿Y cómo se lleva con lo otro, con la discusión estrictamente política? Porque ahí hay un escenario distinto donde hay planteos válidos, críticos inclusive en algún caso, que cómo los transita. No, yo la verdad es que no me engancho ni en las discusiones, nada. Para mí es como muy claro esto de que el diputado es el que va a representar al ciudadano rionegrino en el Congreso de la Nación. Y cuando vos sos de un partido grande de los que están en Buenos Aires, de los dos que gobiernan nuestro país desde hace muchísimos años, el candidato, en vez de representar al ciudadano rionegrino, representa al partido que lo eligió en Buenos Aires. Entonces vos tenés una ley y si es una ley que presentó el oficialismo, el candidato del oficialismo va a votar la favor, así perjudique a los rionegrinos, y si es de la oposición y es algo que beneficia un montón a los rionegrinos, va a votar en contra porque el partido lo ordena. Juntos es de acá, no le debe nada a nadie, entonces, más allá de que apruebe o no una ley, va a buscar de qué manera la modifica para que beneficie al rionegrino. Una ley, así para contarlo, es la ley de los superpoderes, cuando fue la pandemia por el presidente, que Alberto Beretilnek dijo, bueno, yo la apruebo, pero que los gobernadores puedan opinar en su provincia y los intendentes en su municipio, porque no es todo lo mismo que pasa en Buenos Aires. Ustedes han instalado este concepto a partir de una línea argumental de campaña que defienden, que es este tema de la acá y el allá. Por supuesto que inmediatamente hay gente que ha salido a señalar que allá ya han pasado cosas, y la verdad es que desde la mirada nacional muchas veces se ubica a los parlamentarios de Juntos Somos Río Negro como parte del oficialismo. ¿Le ha sido difícil a Juntos Somos Río Negro, o le va a ser de alguna manera difícil trasladar que eso no es así? Porque es un mensaje con el que se tiene que llegar también. La verdad es que las leyes donde se han votado, el que uno apruebe o levante una mano para aprobar una ley no significa que estés con el oficialismo, estés con la oposición. Simplemente si esa ley beneficia a Río Negro, por supuesto que lo van a aprobar. Vos fíjate que cuando se habla del presupuesto, la ley del presupuesto, Alberto Beretilnek fue a decir, bueno, pero tengan en cuenta que termina la ruta 23, la ruta 22, hay que hacer un montón de cosas que el partido oficialista levanta la mano de apruebo todo, en la oposición no apruebo nada. Entonces la verdad es que no es solamente aprobar o no, porque Juntos no es voto que no solamente para hacer la compra contra el frente de todos, es voto que no o voto que sí según lo que beneficia al Río Negrino. Entonces esa es la diferencia. No es el votar que sí o que no según a qué partido quiero apoyar, es votar que sí o que no según lo que beneficia al Río Negrino y en qué hay que modificarlo. Entonces es hacer notar que hay un partido provincial que hoy tiene solo uno adentro y ya son presidentes de comisiones. Entonces eso sí es hacer jugar a Río Negro dentro del Parlamento Nacional.